A través de un video y fotografías enviados a Imagen del Golfo, trabajadores petroleros denunciaron anónimamente que Petróleos Mexicanos continúa sin dar mantenimiento al Muelle 7 en la terminal de almacenamiento y servicios portuarios Pajaritos. Desde el pasado 23 de mayo, Imagen del Golfo documentó por primera vez los daños no solo en el Muelle 7, sino en el 4, ambos con concreto abretado, varias tuberías oxidadas e incluso amarradas con mecate. De nueva cuenta, en las fotografías y videos que datan del 20, 22 y 24 de agosto, se constata que las condiciones del Muelle 7 no cambian, incluso los trabajadores deben atracar embarcaciones. Compañeros, ahí para que estén enterados, acudimos a la marra del buquetanque Monterrey y no han atendido la condición insegura que reportamos el día 20 de agosto en el amarra del buquetanque Iblea. Llegamos al lugar y encontramos las mismas condiciones reportando inmediatamente. Lo que usted acaba de escuchar es uno de los mensajes enviados a Imagen del Golfo y por los que Pemex no da respuesta, ni confirma ni desmiente. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!